... ...tenemos el ejemplo de Cataluña... ...sumida en un callejón sin salida... ...para los nacionalistas... ...una vez más ha quedado claro... ...que cuando el diálogo entra por la puerta... ...el soberanismo salta por la ventana. Llegará un momento... ...en el que tengamos que ponernos a trabajar... ...en un estatuto de nueva generación... ...que nos permita estar en la vanguardia... ...un estatuto que vuelva a ser un pacto de convivencia... ...entre diferencias... ...la base al respeto a lo hecho... ...y la unión a todo lo que nos queda por hacer. ...